Bueno, les contamos que son campeones, oro, plata, bronce, son las medallas que han obtenido, son campeones Ese oro, plata, bronce, se cuelga por supuesto, se lleva en el pecho, pero no es igual No es igual porque lo que se quería, el objetivo mayor, realmente no era el esperado Felices están por supuesto, ¿Quién no quiere tener medallas? ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién le gusta perder a nadie? En medio de esto está el oro, que es el más emocionante y el más fuerte Juan Carlos Nieto Ardila, cordial saludo Gracias, Albatros, muchísimas gracias por la entrevista en este momento ¿Cuántas son medallas? Se cogieron 13 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 4 de bronce ¿Cuál es su nombre y apellido? Juan Felipe Guevara Sánchez ¿Cuántas obtuvo usted, Juan Felipe? En total obtuve 6 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce ¿Cuál es su nombre y apellido? Mariana Cuellar Triviño ¿Cuántas obtuvo Mariana? En total tuve 8 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce Estos muchachos están felices porque ellos mejoraron su tiempo, mejoraron su rendimiento Lo están haciendo mejor, sin embargo, para el director del club Sudacuáticas Nutrias ¿El resultado no era ese? ¿Usted qué quería? Yo lo que quería realmente era que los muchachos clasificaran el campeonato mundial Pues para eso hemos venido trabajando desde hace rato, desde hace ya prácticamente dos años Que empezamos este nuevo proceso con estos jóvenes Y desafortunadamente sí, nos logró el objetivo final que era esa clasificación con estos dos jóvenes A Cairo 2023 en el mes de junio Perdón, profesor Nieto de Ardila Usted quería llevar a estos jóvenes a Egipto, a Egipto, ¿correcto? Al campeonato mundial Y usted dice que no se logró, ¿por qué? Pues precisamente por lo que ustedes están viendo, cómo está el estado de la piscina en estos momentos La piscina de los tres meses que fue enero, febrero y marzo Hicimos cuentas y fueron prácticamente 29 días los que no se pudieron trabajar 15 días del mes de enero, más otros 8 del mes de febrero, más otros 5 del mes de marzo Ahí dan 28 días, queda prácticamente un mes Y pues un mes de entrenamiento sin piscina para nosotros nos cuesta realmente Porque lo poco o nada que se va ganando en la piscina Pues si no la tenemos se va perdiendo a sí mismo también como se ha ganado Y faltaron, nos faltaron prácticamente con Juan Felipe cuatro centésimas Que era lo del relevo del 4x200 donde queríamos Perdón, cuatro centésimas, ¿cuánto cuestan cuatro centésimas? Cuatro centésimas pues nos costaron prácticamente 28 días de entrenamiento que no pudimos hacerlo A pesar de que él mejoró porque tenía su registro en 1.38 bajo, 1.34 Pero el cuarto más rápido tiene 1.34.15 y él hizo 1.34.10 y 9 Bien, felices Felices por las medallas, felices por el oro, felices por el bronce Pero igual usted quería ir a Egipto, ¿no? Sí señor, era el objetivo principal en la competencia Dice el profesor que esta piscina estuvo 28 días inhabilitada para ustedes ¿Qué tanto lo afectó para que hubiera mejorado su rendimiento y hubiera logrado ir a Mundial de Egipto? Pues en realidad afectó bastante porque como mi entrenador lo decía Cuando no se trabaja en la piscina lo que se gana pues a sí mismo se pierde Porque nosotros realizamos trabajo físico pero la piscina es esencial para complementar este trabajo Y pues acá es en realidad donde se trabaja la técnica y lo que se debe hacer en la competencia ¿Esas medallas a quién se las dedica? Pues en realidad a mi entrenador y a mi familia ¿A quién de su familia? A mi papá, a mi mamá y a mi hermana Sí, porque han sido un gran apoyo Mi papá todos los días viene a acompañarme Siempre me trae, está dispuesto a verme a entrenar Y pues se las dedico más que todo a él Profesor, antes de terminar esta transmisión en vivo para Facebook, periódico La Nación, para YouTube, La Nación Digital ¿Usted está inconforme? Porque Egipto no fue posible ¿Queda alguna otra alternativa? No, ninguna porque este era el último evento clavicatorio de este campeonato mundial Desafortunadamente no se logró Y pues no se logró por lo mismo que le digo yo O sea, esencial hacer vueltas, giros con tanque Que fue el otro error que también se nos pasó allá en Cali El no haber podido entrenar con el tanque aquí en la piscina Pues hizo que el giro en la piscina de 50 allá en Cali Pagasáramos una grave situación Donde él da la del giro y va contra el piso y golpea el tanque contra el piso Y pues a pesar de esto se recuperó Pero no logró hacer la marca que estábamos buscando en el Sierra Inmersión Donde queríamos hacer un 37 Y pues de sin pase pues terminamos haciendo 39 Entonces no, no estoy contento realmente y satisfecho con esto Y siempre ha sido una constante de esta administración De tenernos abandonados No solamente a nosotros los deportistas de natación con adetas Sino a todo el deporte en general Usted puede pegarse una pasada por todas las canchas sintéticas Y las tiene envuelta, nada El deporte en Neiva se acabó gracias al señor Gorky Muñoz A la secretaria, al señor Jesús Tejada Que fue el primer secretario de deporte que tuvimos Y no hizo nada por el deporte Es más, vuelvo y lo reitero Desde el año 2022 La plata del impuesto pro deporte no aparece Está impugnada Se la piensan robar Porque esa es la palabra Robar esos recursos que le pertenecen a estos deportistas Que tuvieron que hacer el sacrificio de sacar plata de su bolsillo Para poder viajar a Cali Entonces no, no estoy conforme realmente con esto Es decir, ¿Quién es el responsable de que esos 28 días no hubieran podido entrenar? Porque esta piscina estaba en muy malas condiciones El señor alcalde Gorky Muñoz con su secretaria de deportes Y con todos los que tienen que ver en esto Como es la parte de planeación La administración en general Porque se le han hecho debates Los concejales han tratado de hacerle debate y todo eso Pero a pesar de eso La justicia tampoco llega La Procuraduría, la Contraduría Se da cuenta de la situación Y se la han pasado por la faja Vale ¿Rospe Juan Carlos, algo más? No, muchísimas gracias Muy amable Agradecerle realmente esto A los deportistas Todo el sacrificio que hacen A los padres de familia Y pues la confianza que depositaron en mí Para poder sacar este proceso ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue como deportista? En estos momentos Continuar con la preparación Más o menos en 20 días Hay un nuevo campeonato De aguas abiertas en la ciudad de Chinchina El cual es clasificatorio Al mundial de Belgrado en Serbia Y pues obviamente buscamos entrar a ese mundial La lucha continúa Sí señor Vale Felicitaciones por esas medallas Muchísimas gracias Vale, a usted ¿Qué sigue? Seguir entrenando fuerte Sigue el campeonato a Chinchina Que es clasificatorio Como dijo Juan Felipe Entonces Estamos acá entrenando Igual manera en la piscina Que pues esperamos que Puedan solucionar el problema Pues que se ha venido Repitiendo últimamente Y pues también entrenando en la represa Muy fuertemente todos los domingos Para poder bajar los tiempos Y buscar clasificación Vale Igual Felicitaciones por esas medallas Muchísimas gracias Muy bien ¿Será que para Chinchina Si habrá piscina Para que sigan trabajando ¿Puedan trabajar? Pues eso esperamos Pero pues prácticamente Ya nos dijeron Que en lo que es Jueves, Viernes Santo Y sábado No podemos hacer Trabajos de piscina Precisamente de piscina En otras administraciones Que han estado Como fue la del doctor Pedro Suárez Como la de Lara Nosotros podíamos trabajar En Semana Santa Porque pues Usted sabe que para los deportistas De rendimiento No se tiene descanso No se tienen nada Hay que entrenar Y entrenar Para poder sacar resultados Y desafortunadamente Esta administración Si vuelvo y lo reitero Dejó abandonado el deporte ¿Usted cree que no se pudo ir al Mundial Por culpa de corte muy bien? Sí, estoy más seguro Estoy muy seguro de eso Porque ¿De qué está seguro? De que no se pudo ir Es más Hace dos años También en 2021 Se clasificaron dos deportistas De aquí del Huila La selección Colombia Que fue a Italia El deportista Juan Pablo García Le tocó hacer Una vaca Para poder los recursos Porque el señor secretario de deporte En su momento Que fue Jesús Tejada Se había comprometido Con la Federación De que daba los recursos De hospedaje y alimentación Porque la federación Estaba pagando El hospedaje y la alimentación Del Campeonato Mundial Pero como generalmente Siempre se viaja una semana antes Él quedó comprometido En dar lo de la concentración Y esta es la época Que ni siquiera le volvió A contestar al presidente De la federación Por eso En esta administración De Gorky Muñoz Quedamos vetados Para hacer cualquier evento De carácter nacional En actividades subacuáticas Y natación con aleta Por eso lo digo Lo veo muy Pero muy negativo ¿Ha pensado renunciar Profesor Juan Carlos? ¿Ha pensado irse A abandonar esto Teniendo en cuenta Que no se siente el respaldo? ¿Se siente triste? Sí Bien Transmisión en vivo Para Facebook Periódico La Nación Es el sentimiento De un entrenador Es la impotencia De quien Asume día a día De quien se le mide A tener en su cabeza A unos campeones Que nunca llegan Y nunca llegan Cuando la piscina No está en condiciones Y nunca llegan Cuando las condiciones No se dan Y en medio De esa impotencia Pues lo mínimo Que puede pensar Un entrenador Como lo ha dicho Juan Carlos Nieto Ardila Del club Subacuáticas Nutria Pues es Desertar Le preguntamos Hace unos momentos Se ha pensado Abandonarse Se ha pensado Irse El sentimiento De impotencia Y de rabia Pues casi lo lleva Al llanto Vamos a tratar Nuevamente De preguntarle Profe ¿Ha pensado Renunciar? ¿Ha pensado Irse? ¿Se siente Sin respaldo? Más de una vez Más de una vez Porque Lo que le digo yo Esta administración Realmente No hizo nada Por el deporte De Neyvan Y del Huila O sea Nos dejó Abandonados A la suerte Se roban Los recursos Del municipio De los deportistas Que les pertenece A ellos Impuesto Pro Deporte 2022 No lo han entregado 2021 tampoco 2023 Y que menos Y no se ha hecho nada La Contraloría Tiene conocimiento De eso Y tampoco Ha hecho nada Entonces ¿Renunciar? Sí Más de una vez Lo he pensado Pero no lo hago Precisamente porque Los muchachos Confían El respaldo Que yo les estoy brindando Como entrenador Para mí es muy complicado Pero yo creo que Ya este Va a ser el último año Que acompañé al club Lo acompañé Durante 25 años Este año Completa ya 25 años Nuestro club De haberse formado Y todo eso Quedamos solamente Dos Miembros Del club Que fuimos los fundadores Pero yo creo que Ya es tiempo Que me haga un costado Porque realmente El respaldo De hace Cuatro años Para acá No se ve reflejado Los muchachos Tratan de hacer Todo lo posible Para salir adelante Pero No vemos el respaldo Por parte de la administración Municipal ¿Tiene rabia? Bastante ¿Qué tiene? ¿Qué sentimiento lo embarga? Tristeza y rencor No es bueno decirlo Pero sí Sí me siento con Con piedra Con mal genio Porque Se trabajó bastante Con Juan Felipe Se hizo un sacrificio Por parte de él De no estudiar Un semestre Se dedicó solamente A entrenar Y ver que no se logró El objetivo Por esta administración Es bastante Bastante De mal genio Bastante Desmoralizante Que uno Haga un esfuerzo El deportista Haga el esfuerzo Y lo mínimo Que tiene que hacer La administración Es mantener una piscina En buen estado Y no lo hizo ¿Qué lo lleva el llanto En este momento? Eso precisamente Sentir la impotencia De que De que no se puede hacer Nada A pesar de que Hay denuncias En la Contraduría Y en la Procuraduría Pero No pasa nada Con este alcalde Ustedes saben Como tiene la ciudad No solamente En los deportivos Sino en la parte De salud Educación Y todo eso Pero en lo que me compete A mí Que son mis deportistas Pues Si realmente Siento una impotencia No poder darle Lo mejor Que ellos quisieran Para poder estar Donde deben de estar Juan Felipe Juan Felipe y Mariana Se merecían Esa clave Y que son Al campeonato mundial Ellos Han dedicado Mucho tiempo Un deportista Como ellos El caso de Juan Felipe Sacrificando 6 horas diarias Aquí en la piscina De 6 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Y en horas de la tarde Desde las 3 Hasta las 6 de la tarde Y Mariana Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche Aquí para poder Hacer lo que habían De hacer Y desafortunadamente Pues 28 días Que no tuvimos piscina Nos costaron Y desafortunadamente Nos había reflejado El esfuerzo que se dio Profesor Juan Carlos Nieto Arrila Gracias Muchísimas gracias A usted Albatro Muy amable A usted por el trabajo Por el oficio A usted por los campeones Que saca A usted por La soledad Que lo embarga Por la rabia que tiene Y por el abandono En que se siente Teniendo en cuenta Que tuvieron 28 días Sin piscina 28 días Que afectaron El entrenamiento 28 días Por los cuales No se pudo lograr Esa gran marca Para llegar a Egipto Como país No como Neiva No como Vila Sino como Colombia A esa competencia Transmisión en vivo Para Facebook Periódico La Nación No olvide que en Youtube Somos La Nación Digital Recuerde que nuestra página Oficial de noticias Es www.lanacion.com.co